hola chicos bienvenidos a un nuevo video y hoy se vuelve a la cámara donde vas carallo hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy, hoy si, hoy tenemos el especial de día de brujas pero la verdad voy a explicar como va a estar la dinámica así que primero me voy a cambiar porque no me siento cómodo, regreso en poco tiempo, bueno chicos estoy de vuelta y miren quien será mi compañía la verdad no se ni como llamar a esa muñeca a ustedes, si tiene un buen nombre para la muñeca dejenlo en los comentarios, aquí está vamos a ponerle Juana Campana o Juana Velo como quieran llamarla mirenla, es hermosa, no la verdad es que no es fantosa, pero bueno sin más que hablar la dinámica de este video será la siguiente, como en si lo hacen y no tenía mayor oportunidad que hacer busqué un video en youtube que supuestamente debería ser paranormal así que la dinámica será verlo y tratar de no asustarme, eso sí tengo tres intentos, ahí los iré contando mentalmente si me llevo a asustar más de tres veces porque creo que son cinco videos el reto será muy pero muy duro así que vamos a llevar a Juana Velo a otro lado pero eso sí, tengo a mi dama de compañía que será Chispita hola Chispita creo que no había salido en el canal nunca bueno sí, porque la verdad no pienso estar solo para este video algo importante, las luces, hay que apagarlas vamos a hacer así un tipo de historia paranormal Chispita, no te vayas, no te vayas bebé vamos a empezar a ver el video así que la verdad no sé ni qué esperar en realidad todo parece muy normal, me voy a acercar más y me voy a regresar más a mi perrito todo parece normal en la escuela igual les dejaré el link del video por si lo quieren ver con alguno de sus amigos de la Gran Sex si la verdad es que te da miedo no sé pero pues no la he visto pues sí, hay despertante aquí coño hola 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 es un niño hola 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 no 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 nunca había Chispita ya creo que es el niño, está ahí pero será un niño o será un fantasma coño coño y los niños ni se dan cuenta qué pasa qué pasa con este mundo qué percibada ay no apuntadme la fuente Chispita no no parece normal es un día como cualquiera es muy lucecitas la fuente normal y como me parece una cosa en otro mundo qué pasa hola 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 eso es como sombra no espero pues que sea una sombra porque la verdad era incluso con mapa de calor no sé qué es eso no 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 qué triste la verdad es que parece un paño de ojos no qué sabe la verdad el video que hemos escogido tenía más expectativas pero bueno sí vamos vamos a ver el tercero no 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 que no que no habla eso qué siempre que pasa mira no sabes que voy a hacer qué voy a hacer ¿sabes qué voy a hacer? como que revuelernos Como que quiere salir Como que quiere salir Como que quiere salir Como que quiere salir Se viste No, no, no No, 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 no ve bien ¿En serio salió? Que no abran Que no abran Es que son cabezones No, no ¡Ay! Es que no abran Les dije chispita No ladres un poco La Real 3 está un poquito más hardcore Este señor David Acosta y sus recopilaciones La verdad A medio medio Si ¿Qué es esto? Y la verdad me recuerdo que decía Oh 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 Dios Es que no quiero esto No Es que me aterran Ya ¿Qué es eso? No, 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 no No te vayas, no, no te vayas ¡No te vayas! No te vayas ¡No te vayas! ¿Qué es lo que se vayas? Se vayas ¿Qué es la empresa? ¿Qué ves? No te vayas ¿Lo vayas? ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Puchis! ¡Ay, eso sí estuvo! ¡Ay, no, exorcismo! ¡Coño! La verdad es que yo no pudiera ni siquiera ser parte de una cosa de esas, la verdad. Y decía, ¡Juana me la hizo! ¡Ay, no, mi huevo! Pero tengo que llevarlo atrás de regreso porque... Ya no, ya me asustó tenerla ahí. Se me olvidó dejarla donde estaba. Es que no quiero ni voltear, a ver. Lo que piensan ustedes es que eso, la verdad, no... No sé, pues... Creo que ya se ha herido bastante ahí. Pues queda un minuto, más o menos. ¿No? ¿No tengo 43? La verdad que... 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 señores... Tiene este joven pareja. Que desastre. Que desastre. Que desastre, Guido. Un susto nada más, la verdad. Que triste, eh. Pero pues... Es que no sabía ni cómo encontrar este clase de video. ¿Saben qué? Si ustedes salgan alguno de estos, déjenme en la caja en los comentarios. Y la próxima vez... Juro y prometo verlos. Ya no será Halloween. Pero será... Un video estrepidante más. Así que... Desde aquí... Con la compañía de la chispita bebé. Me despido. Y que venga la luz. Jajajajaja. No la hará que sate.